El Escuadrón Suicida de Suicide Squad, la nueva película dirigida por James Gunn y otro paso en la dirección correcta para el universo cinematográfico de DC. Una supervillana famosa y como 47 supervillanos clasificación F pelean contra un villano a nivel Liga de la Justicia. Como siempre está haciendo una reseña sin spoilers, lo que significa que puedes ver este video, luego ir a ver la película y no las vamos a arruinar la experiencia de ninguna forma. Dios mío, cuántos personajes y referencias de... no sé cómo va a ser para que este video dure menos de una hora. Como nerd en general y nerd en específico de los cómics de DC, amo las películas que me hagan hacer a la madre que bueno ver a ese personaje. A la verdad, no puedo creer que hayan incluido a ese personaje, es increíble que... ¿Quién vergas es ese? Cuando supe que James Gunn iba a dirigir esta película me emocioné un chingo. Y luego cuando me enteré del por qué tenía el tiempo libre para hacer la película se me hizo una completa mamada, pero... Hey, director perfecto para el concepto. Gracias Disney. Luego vi el arte, los pósters, los anuncios y me di cuenta que eran obvias referencias e inspiraciones a lo que inspiró al cómic en primer lugar. Las películas al estilo de Los 12 del Patíbulo. Y era obvio, era obvio al punto donde no puedo creer que ni siquiera a mí se me había ocurrido. Esta era la ruta que había que tomar. Luego me emocioné todavía más porque vi a Michael Rocker y me quedé a la verga. Es ese Snowflame. Se ve todo tropical en el anuncio. Entonces va a haber una parte de la película o la película se va a tratar de que el escuadrón suicida va a tener que detener el cartel de Snowflame. Para los que no sepan, Snowflame es un vato que su poder es que la cocaína le da fuerza. Pero no, era sabante. Pero al menos tenemos a Nathan Fillion como Arm Followed Boy. Bueno, aquí le pusieron TDK y no sé por qué le cambiaron el pinche nombre. Tiene que ver con derechos de autor y la banda. Me gustó mucho lo que hicieron con los personajes. No hubo un solo mal actor en toda la película. Hicieron perfectamente su papel y la mayoría de los actores quedaba perfectamente con el personaje que le dieron. La película te tira un chingo de bolas curvas, pero más que nada en el primer acto. En la primera parte de la película. De ahí en adelante se me hizo bastante predecible la película. Aún así, en la parte de atrás de tu cabeza siempre está el miedito de que tenga todavía bolas curvas guardadas la película. Si estás medio tenso en la película. No realmente porque esto es una comedia. Estás disfrutando cada momento, pero aún así en la parte de atrás de tu cabeza está eso. Esta película es por mucho superior y mejor a la otra película. A la primera. Para empezar, los personajes te importan. En serio te importan. Hasta el personaje con menos desarrollo. Los personajes que tienen muy poco desarrollo. Aún así, son increíblemente carismáticos y te importan. Gon ya ha hecho esto con Guardianes de la Galaxia. Este era un grupo de personajes que nada más fans hardcore conocían. Y todavía fans más hardcore les importaban. Y los hizo increíblemente carismáticos. Y parte ahora de la cultura pop. No dudo que lo mismo vaya a pasar con los personajes de esta película. También pudo darles a todos los personajes un arco dramático. Algunos más pequeños que otros, por supuesto, algunos más insignificantes que otros, pero todos tienen uno. Todos tienen un final satisfactorio dentro de la narrativa y un crecimiento satisfactorio dentro de la narrativa. Mueran horriblemente o no. Margot Robbie sigue siendo un excelente Harley Quinn y en esta película se siente más o más bien se ve más como Harley Quinn. En la primera se ve básicamente como una tablera. Una versión exagerada de las reimaginaciones sexys que han hecho de Harley Quinn a través de los años. Que la neta, todo bien con eso, pero prefiero esta versión. Se me hace que tiene más sentido. Si vas a ir a una misión táctica de un escuadrón de infiltración, que es el escuadrón suicida. Tiene mucho más sentido el traje que lleva durante el principio de la película. A ella ya le dieron su película y va a salir y volver a salir y volver a salir a través del universo de DC. Estoy seguro. Entonces no se enfocan mucho en ella. Y todo bien, pero no se preocupen. Aún así tiene momentos increíbles en la película. Algunas veces se preguntaron qué pasaría si Harley Quinn fuera una princesa de Disney. No importa porque esta película insiste en responder a esa pregunta. Joel Kinnaman vuelve como Rick Flagg y en la primera película le dan algo personal de por qué hacer esta misión. Le dan una relación, un interés amoroso para que nos importe como audiencia. Y en esta película no le dan nada. No le dan nada más que la misión. Y en esta película me importa mil veces más que en la otra pinche película. Me cayó mil veces mejor y su amistad con Harley me importa mucho más que su relación con la doctora, como se llama. Viola Davis como Amanda Waller sigue siendo una excelente opción para ser Waller. Y en su mayoría sigue siendo una Waller casi perfecta. Si no fuera porque en ambas películas llega un momento donde es demasiado mamona. Aún cuando es Waller. Hace algo demasiado mamón y hasta medio estúpido y contraproducente. Y amé que le dieran personalidad y más tiempo al equipo con el que trabaja Waller. Me encanta que hagan eso. Me encanta que le den personalidad a los personajes del fondo. Y James Gunn es un experto en hacer eso. Le dan tan poco con qué trabajar y aún así hace que te importe y les da carisma y los hace agradable. Hace que los actores realmente puedan brillar, aunque sea por un segundo. Sabe detectar perfectamente qué tipo de carisma tiene cada actor, juntarlo perfectamente con cada tipo de personaje. Y luego exprimir cada gota de carisma que el actor tenga. Aún cuando sale por muy poco en la película. Eso es mucho más fácil decir que hacer. Eso es un verdadero talento como director. David, vete a la verga, ni siquiera voy a intentar fingir que sé cómo pronunciar a esta madre. Hizo un excelente trabajo como el Polka Dot Man. O no tengo idea cómo se diga en español el hombre de lunares de polka. No sé. Pero hizo tan buen trabajo. Hizo que me importara tanto este personaje. Le dieron tanta profundidad. Y hicieron que empatizaras tanto con él. Aún cuando todo lo que lo rodea. Todo. Es completamente ridículo. Es de los elementos más ridículos de esta película. Eso es decir, bastante. Fue una sorpresa increíblemente agradable. En serio hicieron que me importara este personaje. En una película que está basada en un cómic. Que su concepto es que los personajes son desechables. Que no den cariños con nadie. James Gunn hace milagros. Peter Capaldi como The Tinker suena muy interesante. Y hace buen trabajo. Pero nada más no puedo evitar ver al doctor cada vez que explica regañas las cosas. Y no tengo ninguna duda de que hubiera sido un excelente tinker. Si no fuera por el hecho de que no hace nada en la película. Nunca usa su cerebro realmente. Su poder. Nada de su inteligencia. En ningún momento de la película. Siento que despreciaron por completo al actor. Está ahí nada más porque... Decidieron hacerlo un pervertido. Por alguna razón. Y otra vez pudieron haber hecho esto mucho, mucho más interesante. Pero supongo que ya había demasiados personajes. Y hablando de mucho. Hay tantos pinches cameos en el fondo. Tantos personajes de DC. Nada más ahí desfilando. Sale el hombre calendario. El pinche hombre calendario. Sale en esta película. Por ahí en el fondo. Pero no me gustó su caracterización. Es una lástima. Me encantó ver a este personaje en la pantalla grande. Pero lo interpretaron de una forma completamente contraria a lo que es el hombre calendario. Pero veamos si vuelve a salir. Vamos a ver qué hace con él. Starro el Conquistador es un villano nivel Liga de la Justicia. Y aquí lo hacen diferente. Y mejor, en mi opinión. En la Liga de la Justicia es nada más un conquistador. Su nombre es todo. Su personalidad. De que es Starro el Conquistador. Nada más quiere conquistar. Y ya. Aquí le dan historia. Lo hacen una tragedia. Lo hicieron un personaje trágico. Y en serio entiendes por qué hace lo que está haciendo. Es básicamente un berrinche completamente justificado. Sientes tristeza por él. Las últimas cosas que dice en la película. La última frase que dice en la película. En serio hace que empatices con él. Que sientas tristeza por él. Es una víctima que se convirtió en victimario. Y Sylvester Stallone como Naná o el rey tiburón. Es un amor. Punto. No sé más qué decir. Convirtieron una máquina de matar de sangre fría. En el personaje más tierno de toda la puta película. Bueno, no es cierto. En el segundo personaje más tierno. Y hay uno que es todavía más tierno. Podríamos hacer oficial en Hollywood que todos los actores que son íconos de acción en su juventud. Al momento de envejecer se convierten en personajes poco ortodoxamente adorables. Podríamos hacerlo una moda, por favor. Daniela Merchor como Ratcatcher 2. El Atraparratas 2. Amo. Amo el hecho que le hayan dejado 2. Que le hayan dejado el número. Pero puedes tener mil razones mamilas realistas de por qué se llama 2. Pero X. Todo es parte de la broma. Y me encantó. Ella también es súper tierna. Y se nota que no es una villana. Para nada. Ni siquiera se acerca a ser una mala persona. Es una buena persona. Nada más que es una rata callejera. Que hace lo que tiene que hacer para sobrevivir. Y da la casualidad que es amiga de literales ratas callejeros. Incluyendo al personaje ahora sí más tierno de toda la película. Sebastián la rata. Amo a este personaje. Al punto donde. Pasaron 15 minutos después de que introdujeron el personaje. Y me quedé. Si algo le pasa a esta pinche rata. Voy a tirar un volado al estilo Dos Caras. A ver si apago la puta película. Y la neta no tengo idea si este personaje sale en los cómics. Pero no dudo que le pase una Harley Quinn. Y lo hagan canon. Ojalá la neta. De hecho amaría que esta versión de Ratcatcher 2. Y Sebastián salieran en la serie de Harley Quinn. Que por cierto vean esa serie. Es un 10 de 10. Tienen que ver la serie de Harley Quinn. Y ahí hasta Daniela podría reinterpretar al personaje. Prestar su voz para la serie. Porque le puso demasiado corazón al personaje. John Cena como Peacemaker fue increíble. James Gunn sabe perfectamente. Cómo encontrar al personaje. Y a las personas que cuadran perfectamente. Para que personajes que a la gente. No les importa para nada. Les importa. Es básicamente la encarnación. De los peores aspectos del gobierno de Estados Unidos. Y aún así. Hay momentos donde hasta cae bien. A James Gunn le va a hacer serie. De hecho para HBO Max. Ya la terminó de hacer. Se va a estrenar más adelante en el año. O para el siguiente año. No me acuerdo. Pero no puedo esperar. Me muero por saber. De qué se va a tratar realmente. Qué personajes locos del universo de DC van a salir. Me muero por verlo. Peacemaker es la persona que se tomó todo el Kool-Aid. De la ideología militar gringa. Al punto donde su historia. De que tiene un papá mercenario. Que lo entrenó. Se me hace raro. O creo que nunca mencionó que es mercenario. Creo que lo. No sé. Pero ojalá que salga. El papá en la serie. Y más que hacerlo un mercenario. Que lo hagan. Alguien con carrera militar. Una persona que está 100% convencida. De que el fin. Justifica los medios. Eso explicaría demasiado sobre el personaje. Pero capaz que estoy completamente equivocado. Y encuentro en otra forma. Divertida. De hacer que el personaje cuadre. Idris Elba como Bloodsport. No Deadshot. Lástima. Me encantó el personaje. Me encantó el personaje. Y Elba. Interpretándolo. Hicieron un muy buen trabajo. Otra vez James Gunn. Sabe. Sabe combinar. Sabe escoger. Pero. No puedo evitar sentir. Que le robaron a Will Smith. Porque. No imagino. Que increíble. Pudo haber sido. Will Smith. Trabajando con James Gunn. Will Smith. Tiene demasiado. Puto carisma. Y específico. Entonces. Quisiera saber. Que personaje. Si hubiera sido desde el principio. En vez de ser. Deadshot. Capaz que lo hubiera convertido. En otro personaje. Hubiera escogido. Otro personaje. Más acorde. Al carisma. De Will Smith. Pero. Quién sabe. Si me gustaría. Ver a Will Smith. Volver. Como Deadshot. Si. Si me encantaría. Y más trabajando con James Gunn. Capaz que en la tras. Es Deadshot. Básicamente. Pero un poquito más mamón. En ciertos aspectos. Y ciertos aspectos no. Y al mismo tiempo. No es para nada Deadshot. De hecho. Es todo lo contrario a Deadshot. En muchos aspectos. Y creí que iba a ser serio. Todo el tiempo. Como líder de equipo. Pero gracias a Dios. No. Si es serio. La mayoría del tiempo. Pero. También tiene varios momentos. De completa vulnerabilidad. Y ridiculez. A mesos momentos. Pero. A veces no se siente al cien. Porque sigue siendo Idris Elba. Tiene demasiada dignidad. Este cabrón. No es un problema. Realmente. No. No se nota tanto. Si funcionan. Sus momentos de vulnerabilidad. Y de comedia. Si funcionan. Pero. Otra vez. Tiene demasiada dignidad. Este compa. Es demasiado buen actor. Tiene demasiada presencia. Y como que eso. Evita. El cien por ciento. De potencial cómico. Que podría tener. Es como Charles Dance. Ese hombre. Aún cagando. Tiene más dignidad. Que la mayoría de las personas. Aún así. Elba logró el trabajo. Más importante. Hacer que un personaje de DC. Del cual. Ni siquiera yo. Había jamás. Oído. Hizo que me importara. Esto demuestra. Que no necesitas. Ejecutivos de estudio. O siquiera productores. Jodiendo. Lo único que necesitas. Es un. Director. Que es famoso. Por cierto estilo. Un estilo bien definido. De cómo hacer las cosas. Luego hablas. Con la gente. De DC Comics. Y dices. Este tipo. Este estilo. Que cómic. Que guión. Que personaje. Es parecido a esto. Y nada más. Unes las líneas. Y los dejas ser. Los dejas en paz. En cuanto unes las líneas. En cuanto encuentras a la gente. Que te ayuda. Para unir las líneas. Se acabó. Tu pinche trabajo. Como ejecutivo. Déjalo ser. Y consigues. Y consigues películas. Como esto. Zack Snyder. No funcionó. Para nada. Esa es mi opinión. No funcionó. Pero pudo haber funcionado. Si hubieran dado. El proyecto adecuado. El personaje adecuado. El guión adecuado. La historia adecuada. Pudo haber hecho. Excelentes películas. Para el universo cinematográfico. De DC. Pero no se los dieron. Y no funcionó. Nada más. No supieron. Unir las líneas. Con Zack. Tal vez. Y esa es mi opinión. Nada más. Pero tal vez. Es mala idea. Tal vez fue. Ya. Mala idea. Darle. Al vato. Que es súper fan. De Ayn Rand. Al punto donde su productora. Se llama Atlas. Tal vez fue mala idea. Darle a Superman. El personaje. Que es la encarnación. Del antítesis. Del objetivismo. Con todo esto. Le doy al escuadrón suicida. De Suicide Squad. Un 9.5 de 10. Es un excelente. Excelente. Y divertida. Película. Con corazón. Que hace que te importen. Y te caigan bien. Personajes. Que se supone que son. Desechables. O una broma. Veanla. Vale la pena. Y si te gustó este video. Dale like. Suscríbete. Comparte. Y si tienes opiniones. Sobre la película. La reseña. DC. Lo que sea. Comenta. Como siempre. Muchísimas gracias. Por ver esta reseña. Y nos vemos en el siguiente video. Y nos vemos en el próximo video.